La coalición Orden y Desarrollo por Quintana Roo, integrado por los partidos Acción Nacional de la Revolución Democrática y Encuentro Social Quintana Roo, no sufrió cambios de candidatos por lo cual se mantienen las mismas propuestas que dieron origen a esta coalición. En cumplimiento al llamamiento que hizo el Instituto Electoral por medio de la sesión, se ha hecho una reorganización de las candidaturas. La coalición que quedó por 14 distritos que anteriormente estaban repartidos entre PAN y PRD, ahora se incluye en esta coalición al Partido Encuentro Social. Emanuel Torres, representante ante el PRD, ante el IECRO, explicó que los candidatos se mantienen y únicamente se incluyó al PES Quintana Roo en los tres distritos que les correspondían, así como se realizaron ajustes con algunos candidatos en lo que respecta a las siglas por el cual contendrán, como lo es el caso de Claudio González Arellano, que de ser del PAN pasó a ser propuesta del Sol Azteca. Son cinco para cada partido del PRD y del PAN y tres para el PES. En algunos casos los candidatos cambiarán las siglas por las que participaran, pero la intención de las candidaturas sigue siendo la misma, se mantiene firme esta coalición con las candidaturas que se propusieron en un inicio. Detalló que la distribución de los distritos 1, 7, 8, 10, 11 y 14 corresponderán al PAN, al PRD en el 2, 9, 12, 13 y 15, en tanto que el PES Quintana Roo en el 3, 4 y 6. Para Notivision, José Palma.